La casa ahí en San Pedro Las estrellas 3 por 2 Aquí van ganando 2 a 0 Todo el camino Batazo elevado de Juan Y se movió Sierra Peretti la conexión con Guilla Tan lejos Que ya no la veo Descomunal el palo De Juan Francisco Vienen 3 más 7 por 0 Este es el juego Junior Batrille Es que te lo acabo de decir Él está pensando en el golazo de Hanley Ramírez En el otro segundo El peligro que él tiene